Veremos ahora lo que son los límites con valor absoluto, que es otro de los límites especiales. ¿Qué es la C o qué es o cuál es el procedimiento en este caso cuando se tienen los límites con valor absoluto? Un ejemplo es este, nos pierde hallar el límite del valor absoluto de X cuando la tendencia es cero. Cuando se tiene el valor absoluto, lo que se hace es desdoblar todo el contenido que se haya dentro del valor absoluto con sus dos signos, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Repito entonces, el contenido que se haya dentro del valor absoluto lo que se hace es desdoblarlo con signo positivo y el otro con signo negativo. Ahí estamos aplicando la reclusión del valor absoluto. Haciendo eso también, aplicando los límites laterales, como vamos que estamos utilizando un positivo y negativo, entonces vamos a ir por la derecha y por la izquierda. Entonces, la tendencia vale cero, entonces aquí va a ser cero, el límite de cero es cero. Yendo por la izquierda, el límite de cero negativo va a ser menos cero, pero el cero no tiene signo, por lo tanto se puede considerar que es cero. Por lo tanto, como estos dos valores son el mismo, son iguales, existe el límite de este valor absoluto de X, que sería igual a cero. Entonces, se dice que el límite que nos han proporcionado valor absoluto de X, con la tendencia de X igual a cero, sí existe, ¿no?, que tiene un valor final de cero. Un efecto parecido de estos límites es esta segunda. No es pena dar el límite cuando extiende a uno, de valor absoluto de X al cuadrado de menos uno sobre X menos uno. Si se pasa a sacar la tendencia, uno me va a dar cero sobre cero, que es indeterminado. Entonces, nuevamente aplicando la técnica, aquí tenemos valor absoluto, entonces lo peor que voy a hacer es, esto es una diferencia de cuadrados, tomar primero positivo, después un valor negativo. Y es lo que aquí se ha procedido a realizar. Desdoblando esto, tendríamos valor positivo de la diferencia de cuadrados, ¿no?, el del denominador sí es lo mismo. Y eso es cuando vamos a partir de la tendencia por la izquierda, por la derecha, ¿no?, lo que se está haciendo en la parte. Ahora, si vamos por la izquierda, y ese signo estaríamos cambiando, le ponemos negativo, ¿eh? Estamos cumpliendo la división de... estamos cumpliendo un valor de... de... valor absoluto, ¿no? Bien, dos. Menos, esta es desde el cuadrado, sobre, desde el valor. Eliminamos los comunes. De tal manera que vamos a tener simplemente esto, ¿no? de esta operación, sería a esta parte. El límite cuando extiende a uno, por la derecha, de x más uno, lo que queda. Y por la izquierda sería el límite cuando extiende a uno, por la izquierda de, fíjense, de menos x más uno, también lo que queda que es a uno. Si hallamos ahora los límites, esa razón la tendencia sería uno más uno, sería dos. Igual, uno más uno sería dos. Pero este lleva signo negativo. Entonces, hemos dicho que los hits laterales tienen que ser lo mismo, en el signo, ¿no? Por lo tanto, como son distintos, se concluye de que no existan límites. Es decir, el límite de esta... este ejemplo que nos han planteado no existe, ¿no? Debido a que ninguno de sus límites laterales coincida, ¿no? En sí, no es así. Finalmente, finalmente, los límites exponenciales. Los límites exponenciales sabemos que son, de esta manera, ¿no? Una función elevada a otra función de la tendencia es cualquiera. Puede asojar cualquiera de estos valores, ¿no? Para decir, puede salir un número como resultado, puede salir infinito como resultado, o está en determinación de uno al infinito. Ya, entonces, estos se denominan como límites exponenciales. Veremos un ejemplo de ellos, ¿ya? Antes de eso, es bueno saber esto, ¿no? Los únicos cuatro límites conocidos de los límites exponenciales, cuando resulta la determinación de uno al infinito, son estas, ¿ya? Por ejemplo, el límite cuando extiende a cero de uno más x elevado a uno en un x, y es el valor de e material. El límite de e a la x menos uno sobre x, con expiende a cero es uno, ¿no? Su valor conocido. Y la otra que tiene también los límites conocidos de la constancia elevada al x menos uno en un x, con expiende a cero, también es el neperiano de e a, ¿ya? Entonces, estos cuatro límites normalmente se llevan para subsanar y resolver cuando la indeterminación es de uno al infinito, como lo vamos a ver ahora. Bien, ejemplo, el límite de 3x más uno cuando extiende a dos, piense, es valdito de alianza. Es la primera parte, me va a dar un límite numérico. 3x vale dos, entonces 3x2 va a ser 6 más uno, 7. Aquí está, siguiente. El exponente sería 4 más uno, 5. Entonces, va a ser 7 a la 5. Se extiende un límite conocido. El siguiente ejemplo, piense, cuando extiende a dos, el límite de raíz cuadrada de x al cuadrado más uno, sería la función base. La función exponente sería un límite de x menos dos. Si se encasamos esa tendencia, sería el saíz de 5, ¿ya? El reparo a la, infinito. El saíz de 5 al infinito es infinito. Sería como resultado, ¿no? Pero cuando sale en un límite infinito, hay que deduar de que esa solución es correcta. Y como hay que comprobar de que esa solución definita es la que estamos buscando, se aplican límites laterales, para donde se está haciendo infinito la función, en este caso, para la función exponente donde sale infinito. Pues, agarramos eso, ¿no? El límite cuando extiende a dos, o la derecha, de uno, es infinito menos dos. Y el límite cuando extiende a dos, a la izquierda, de uno, es infinito menos dos. Si se encasamos, la tendencia es una verdad más infinito, y la otra verdad, menos infinito. Sabemos que estos dos tienen que ser lo mismo. Pero como son lo mismo, sabemos que, entonces, el límite de toda esta función que nos han dado, no existe. Ya no tiene ninguna solución. Entonces, por favor, hay que aplicar los límites laterales, en lugar donde, o la función donde se haga, infinito. Si tiene otro ejemplo más, acá, de esta parte, ¿eh? El límite cuando extiende a uno, de e a la x menos e, sí, a la menos uno, sería de, va a ser de esta manera, ¿no? El límite cuando extiende a uno, de e a la menos uno, de x menos uno. Si se encasamos esto, la tendencia es una verdad, cero sobre cero, ¿no? Cero sobre cero. Este negativo, por favor, está de más, no debería ser negativo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, acá, factorizar, ¿no? El valor, en este caso, el valor de, ¿sí? Para factorizar, tendríamos e, como hemos factorizado, menos uno. Esta sale, me va a quedar un. El denominador sigue siendo x menos uno. Entonces, lo conveniente acá es que aquí tenemos x menos uno como exponente del valor de e. Y en el denominador tenemos x menos uno, ¿sí? Entonces, prácticamente ya, esto ya estaría casi listo, ¿no? ¿Sí? Ya tendríamos como límite conocido. Y lo único que tendríamos ahora es separarlo, ¿no? El límite, tanto para el valor de e, como para este límite, como se ha hecho, aquí hay un producto. Entonces, tendríamos el límite de e, cuando extiende a uno, por el límite de e a la x menos uno, menos uno, sobre x menos uno, que vale uno. Entonces, el límite de e, como si esto es una constante, vale n, ¿no? Por uno, uno. Entonces, esta sería la solución de este tipo de límites, ¿no? Cuando esto es positivo, por favor, aquí es positivo. Un equipo que se ha planteado algo parecido es esta, ¿no? ¿Sí? Esta. Se está arrojando una definición de uno al infinito. Entonces, el coseno de cero es uno. Bien hecho. Uno entre cero, infinito. Entonces, está saliendo uno al infinito. El continiento ahora es, como hemos dicho, llevando a uno de los límites conocidos, se está saliendo uno al infinito. Los cuatro límites conocidos que en el infinito hay que buscar, ¿no? Uno, más. Lo que nos orienta es la tendencia. Tiene ese x que tiende a cero. Entonces, tratamos de asemejar a los límites conocidos con esta tendencia cero, ¿no? Y sabemos que es uno más, aquí, x, uno entre x a x en realidad. El límite conocido al cual tenemos que llevar. ¿Sí? Para ello, ¿qué se ha hecho, bien? Lo que se ha hecho es adicionar y restar el uno. Entonces, sumando cero. ¿Sí? Pero hemos podido que aquí aparezca el uno, ¿no? Y esto es por, y como ya saben, esto equivale a menos seno al cuadrado de x. El exponiento no hemos tocado para nada. ¿Sí? Ahora, los límites conocidos funcionan con positivo, ¿no? Aquí uno más x que sea, ¿no? Un límite conocido. Entonces, así es artificio metano. Como esto es x, tenemos que todo este término aparezca en el exponente. Lo que se ha hecho es multiplicar o dividir una función exponente. Eso, ¿no? Va a ser menos seno al cuadrado de x sobre menos seno al cuadrado de x. Este uno x al cuadrado todavía permanece. Fíjense, lo que más me interesa es esto, ¿no? Uno más menos seno al cuadrado de x, que es esto. Y esta partecita, ¿no? Donde estamos aquí, que sea uno, sobre esto. Entonces, lo he separado, ¿sí? Se ha separado esta parte, ya estaría listo. Y lo que ha quedado sería menos seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Pues separando el límite para esta parte y el límite para la función exponente que teníamos. Toda esta parte, como límite conocido, se tiene vale e. ¿Sí? Vale e. Y la otra, simplemente llamamos, para el límite exponencial, que sería el límite con exponente a cero, que es la tendencia de menos seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado, ¿no? Sabemos que esto vale, ya hemos dicho esto, entre el teléfono de México, vale uno, ¿sí? Este negativo, aparte también. Por tanto, va a ser la solución e a la menos uno, ¿no? Como la parte final. ¡Gracias!